Se titula La Tentación, lo empezamos a ensayar ayer y pues esperamos que nos salga bien para el reino de ellos. Amén. 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 Que te diga es tu verdad, y muy pronto tu verdad es que esto tienes mucho más. Música Que fácil es tu querer, y la desobediencia de las consecuencias, que fácil es, pero que difícil es, cuando tienes que pagar el precio del pecado del altar. Música Pide a Dios, que su mano no te deje caer, que su gracia te sostenga. Música Para honrar y gloria a ellos. Amén.